¿De qué sirve un paso maldado? ¿O una escopa sin la mugre al lado? ¿O una iglesia sin pecados? Solo una llave y no habré cantado Vida sin un destino ¿O una señal que no indica el camino? ¿O un beso correspondido? Dado por alguien que nunca ha nacido Mientras tanto en esta realidad No hay nadie quien confiar Mientras tanto canto pa' calmar Con un parararara Niños que no han jugado ¿O una chaqueta paro y asoleado? ¿O una trampa de ratones? ¿En una casa repleta de gatos? Mientras tanto en esta realidad No hay nadie quien confiar Mientras tanto canto pa' calmar Con un parararara ¡Qué difícil ver cantar! ¿A quién te va a matar? Y no va a preguntar Si eres tú ¡Qué difícil ver cantar! ¿A quién te va a matar? Y no va a preguntar Si eres tú ¡Ay, qué difícil ver cantar! ¡Oh! 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 ¡Qué difícil ver cantar! ¿A quién te va a matar? Y no va a preguntar si eres tú ¡Qué difícil ver cantar! ¿A quién te va a matar? Y no va a preguntar si eres tú ¡Oh! 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 ¡ Gracias.